Lunes con música número 59, hoy te traigo un arreglo propio del tema Honor Him de la película Gladiator y este es un tema que está en mi escuela online, el tutorial quiero decir está en la escuela online en la parte de tutoriales premium, porque no sé si lo sabías que es algo relativamente reciente aparte de los vídeos de YouTube que comparto para todo el mundo, en mi escuela online para los alumnos tengo algunos tutoriales premium como el que vas a ver hoy, a ver si te gusta ah, y te dejo links por aquí y por aquí para que veas los tutoriales premium que tengo y también las demos de las clases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!